Hechos últimos, sobre todo después de las elecciones, durante las elecciones y bueno, algunas partes que tuvimos oficiales, sobre todo con respecto a estafas virtuales, por ejemplo. Sí, bueno, mirá, respecto de las elecciones, así nos vamos ordenando, ¿no? Primero quiero agradecer a la Policía Comunal y a la Policía Rural que desde el día 21 de julio estuvieron cuidando las urnas en la oficina del Correo. Hasta el domingo que finalizaron, que a las 3 de la mañana del día lunes ya se la llevaron a la ciudad de Pagamí. La verdad que ha sido un esfuerzo muy importante y cuidarla las 24 horas no es poca cosa. Después, agradecerle también a los comerciantes y a la ciudadanía que ha cumplido con las normas que hicimos mención, de que había que respetar. No hubo ninguna anomalía en ningún establecimiento educacional, no solamente de acá, sino de todo partido. Se llevó a cabo con total normalidad y tranquilidad. Y bueno, estamos preparados para las próximas, que son las generales. Lo voy a decir ahora porque esto ya pasó. A nosotros, a pesar que a lo mejor no se observe, nos genera cierto estrés este tipo de cosas previos, ¿no? Porque tenemos los temores que tiene cualquiera que está en esta área de lo que pueda ocurrir o algún sobresalto o algo. Pero estuvimos todos preparados desde el área de la policía, desde el área de tránsito, desde el área de monitoreo. Y todos colaboraron en su especificación y no hay nada importante que destacar. Lo mismo que el expendio de vida alcohólica y, bueno, todo lo que respecta a eso. La verdad que se ha tenido una buena respuesta del ciudadano y esperemos que sigan así. No hubo ningún inconveniente, ¿no? No, no, no. No hubo ningún inconveniente. Lo mismo en las mesas. Yo no solamente hice lo propio en Salto, sino que en las localidades del partido, que, bueno, obviamente es muy escaso la concurrencia, salvo Arroyo Dulce, pero después es escasa la concurrencia y, bueno, uno tiene que hacerlo para controlar y supervisar de que se desarrolle con total normalidad, porque, bueno, así es lo que nos corresponde hacer. Marcelo Virne, desde la radio nos han llegado algunos comentarios con respecto a los barrios que se están construyendo, ¿no? Y el robo de materiales. Bueno, hubo denuncias, sé que hay un trabajo que están realizando. ¿Cuál es la situación? Bueno, sí, efectivamente. Han resultado damnificados de hechos delictivos esos lugares. Más que nada de aberturas, materiales para la construcción y herramientas de mano. Algunos han radicado la denuncia, otros no lo han hecho. Yo creo que, como lo vengo diciendo, es un error no hacer la denuncia porque es la única manera de generar un antecedente. No, o sea, quiero diferenciar lo siguiente. No podemos entrar en la variable de que para qué la voy a hacer, si no va a pasar nada, que no lo van a encontrar. Bueno, la verdad es que ante esa visión no generamos antecedentes, no le damos intervención a la fuerza de seguridad, no le damos intervención a la ayudantía fiscal, a la fiscalía o al Poder Judicial. Entonces el mecanismo de trabajo no se va a poner nunca en marcha porque no está la denuncia hecha. Nosotros, dentro de las posibilidades que tenemos para ayudar al vecino, hemos recibido la inquietud de dos barrios lindantes Albalaco que han manifestado su intención de poner cámaras de seguridad en la vía pública, solventando ellos los gastos, afrontando los gastos que demanda el material. Me he reunido con los referentes de esos barrios, me he reunido con los referentes de esos barrios y bueno, les he explicado en qué consiste, les he explicado en qué consiste la opción que hay. ¿Por qué? Porque lo que es verdad es que nosotros dentro del presupuesto de este año no está previsto la instalación masiva de cámaras en ese lugar, pero hay posibilidades que son palpables dentro de lo que se puede llegar a realizar. Por ejemplo, si el vecino afronta el gasto de la instalación de la compra de la cámara, y de todo lo demás, la instalación se encarga del municipio, la mano de obra. Pero la parte de lo que es el monitoreo y el control del lugar, lo tiene el vecino propiamente dicho. O sea, yo quiero ser claro con esto, porque la verdad es que también ha pasado que he escuchado algunos comentarios de integrantes de esos barrios que han venido. Nosotros le damos la posibilidad de que si ellos quieren, nosotros las monitoreamos. Pero en el caso de que ellos no lo deseen, la van a monitorear ellos. Van a tener su equipo funcionando en una vivienda, en una de las viviendas, y la van a monitorear ellos. Así que no desconocemos ni ignoramos el hecho delictivo, pero en este caso existió esa posibilidad. También le hicimos acercar los valores de los elementos que nosotros necesitamos para instalar el sistema, pero eso es todo independiente de nosotros. Ellos lo van a tener que comprar ellos, el metro de fibra óptica lo van a tener que averiguar ellos, lo van a tener que... Porque no queremos intermediarios, y tampoco queremos que opinen o sospechen de que nosotros tenemos algún acuerdo con algún comerciante para la compra de los elementos. Entonces, lo que queremos es que los vecinos se junten, se reúnan, se pongan de acuerdo, y nosotros lo único que hicimos saber es la idea que tenemos de dónde se deberían instalar, qué tipo de cámaras se necesitan para el lugar, y después lo demás corre todo por cuenta de ello. ¿Qué pasa una vez que está hecha la denuncia? Porque seguramente denuncias ya hay hechas. ¿Hubo algún resultado luego de esas denuncias? O sea, digo, ¿encontrar lo que se sustrajo o encontrar, en este caso, al delincuente? Bueno, hay variación en lo que respecta a las pruebas que sí tienen la causa. ¿Qué quiero decir? Hay algunas que hay filmaciones donde se ve a la persona, se la describe inclusive la ropa que tiene físicamente como es, y hasta la policía lo ha identificado con nombre y apellido. Todas esas cosas fueron elevadas a la justicia y estamos a la espera de que resuelvan si es mérito para tomar alguna medida o si no lo es. ¿Son todos mayores de edad? En este caso sí, son mayores de edad. Lo que también quiero ser cauto y quiero aclararlo, no necesariamente estas personas pueden ser los autores de todos los robos que pueden haber sufrido los barrios, porque puede haber otros que o están identificados o no. Lo que sí, bueno, hay que ser real en el sentido de que se ha expandido mucho la ciudad, muchísimo. Seguimos con la carencia de policías, que la venimos pidiendo hace tanto tiempo, y estamos tratando de ocupar ese lugar con la patrulla de monitoreo urbano y con la dirección de tránsito.